¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Aquí tenéis... Bueno... En el proceso de canibalización del NAS Pues este es el... Un disco duro Maxdor que tenía Antiguo, 500 GB de disco duro Aquí lo tenéis Por cierto, este vídeo lo estoy haciendo con la cámara del... Del Note 3 ¡Qué gran equipo! Bueno, pues este se lo he sacado al... Al NAS Para meterle un disco duro de 3 GB ¿Y dónde está el NAS? Bueno, perdonad el desorden Pues aquí tenéis al NAS De Synology Trabajando a... A Tutiplen Aquí lo tengo conectado Con el cablecito de red Que yo no sé si los cables de red se deterioran Pero sospecho que sí, porque había alguno que me estaba fallando Y aquí está Este es el modelo DS214S Un modelo medianito Dos bahías Y que lo tengo pues ahí descargando Y usándolo como mi nube personal Mi proyecto está meter una pequeña página web Wordpress quizás Y tener ahí algunas cosillas Compartir ficheros con amigos Que también sería otra forma de tenerlo operativo De momento es un centro de descargas Una plataforma de difusión multimedia De mi casita Por DLNA Y... Y también pues Una copia de seguridad de OneDrive Yo prácticamente todo lo tengo en Dropbox y en OneDrive Y lo uso ahí Pero ahí hago las copias de seguridad La verdad es que La gente que sabe del tema Me recomiendan pues tener un disco duro espejo De forma que esté haciendo una copia de todo Pero yo soy un aventurero Ahí lo tengo Dándole bastante cera Y una cosa que me gusta mucho es Pues poder entrar Desde Cualquier sitio Conectado a internet La pasaré La verdad es que La Digamos El La interfaz de administración del equipo Es muy sencillita Es como una especie de escritorio Windows O Genome Muy sencillito Con sus aplicaciones Sus opciones de configuración Y demás Con lo cual está muy bien Y luego una cosa que está muy bien También es Pues lo que son las Las aplicaciones Para teléfono móvil Aquí tengo las aplicaciones del NAS De ese cloud Y bueno aquí tengo algunas Cositas que estoy descargando Que puedo gestionar desde aquí Esto está parado Luego tengo DS file Que no quiero que se vea mi login Y desde aquí pues puedo acceder A todos mis Archivitos Este es el OneDrive Que lo tengo aquí copiado Por ejemplo Una de las cosas que tengo en OneDrive Es una carpeta con aplicaciones Android Que me gusta Conservar Todas por ejemplo Todas las facturas que tengo Pues Las guardo En PDF Y demás La verdad es que Es bastante Interesante el conjunto de aplicaciones Que hay Una aplicación para tomar notas Como una especie de Evernote Pero con respaldo en el NAS De ese foto Para ver las fotos De ese vídeo Para ver los vídeos Etcétera Y bueno muy contento Ya he hablado del NAS En el podcast Con lo cual poco puedo hacer Y Y hago el uso básico Que es Descargas Difusión de contenidos Y lo siguiente Bueno Ya antes tenía un servidor FTP Pero teniendo De ese Teniendo De ese file Pues para qué quiero un servidor de FTP Si funciona mucho mejor De ese file Que cualquier otra cosa Así que bueno Aquí tenéis El NAS De Synology Nada que envidiarle al QNAP Y el QNAP Nada que envidiarle al Synology Han llegado a La competencia Muy saludable Un saludo amigos Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!